Tú ya me conoces, baby Discúlpame si se me olvidan los modeles Pero cuando las veo lo malo se sale Eso no quiere decir que no te amé Pero mi corazón es grande y más de una cabe Perdóname lo malo que hice Tiene en mi nombre tus cicatrices No significa que no podamos Estar juntos y ser felices Si soy así no fue porque quise Es mi ADN, son mis raíces No significa que no podamos Estar juntos y ser felices Lo hago por necesidad No lo hago por amor Tú no eres una más Eres una en un millón Lo hago por necesidad No lo hago por amor Tú no eres una más Eres una en un millón Baby esto lo hago porque me toca Y yo sé que tú a ti te choca Que yo le comparta otra mi boca ¿Qué le puedo hacer si esto me provoca? Y yo no tengo corazón de roca Es un sentimiento que llevo dentro y no puedo pararlo Love Y por más que yo lo quiera No puedo evitar Love No me digas que te vas Porque me da un infarto Mi corazón es tuyo Pero el cuerpo lo comparto Perdóname lo malo que hice Tiene en mi nombre tus cicatrices No significa que no podamos estar juntos y ser felices Si soy así no fue porque quise, es mi ADN, son mis raíces No significa que no podamos estar juntos y ser felices Baby entiende que lo hago por necesidad, no lo hago por amor Tú no eres una más, eres una en un millón Lo hago por necesidad, no lo hago por amor Tú no eres una más, eres una en un millón Tú eres una en un millón